La senadora de la República por Quintana Roo, Maribel Villegas Canche, en conferencia de prensa, propuso realizar una consulta popular para despojar de su título de concesión para la administración de agua potable y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidáulicos de Cancún, conocida también como Aguacán, y sacarla de una vez por todas de la entidad. Tras señalar que la concesionaria recibe ganancias por encima de los 2 mil millones de pesos y recordar que desde hace muchos meses inició ella una campaña para sacar la concesionaria que es señalada de no cumplir las tareas, para la que postula un permiso de gobierno y explota un recurso no renovable y de suministro vital para la vida de las personas y demás seres vivos. Propuso la participación social para definir de una vez por todas el futuro de esta relación. Amigos y amigas, en los últimos dos años se ha realizado una campaña muy fuerte, contra Aguacán y desde el primer día he pedido su salida de Quintana Roo. Es cierto, participé en la legislatura que aprobó la concesión para que operaran en Quintana Roo. Por eso me siento con la responsabilidad de sacarlos de Quintana Roo. En aquel momento se les dio la confianza porque nos vendieron un modelo de operación muy favorable para Quintana Roo. Entre otras cosas, se comprometían a invertir alrededor de 500 millones de pesos al año en obra pública y entregar un servicio de calidad. Nada de eso se cumplió. Una concesión no es un cheque en blanco y con todo derecho como sociedad les podemos retirar nuestra confianza cuando un concesionario no hace bien su trabajo. Si bien en su momento la senadora envió exhortos a dependencias federales como la Semarnat, Profepa, Cofepris, Conagua y también al gobierno del estado y algunas de sus dependencias para atender la problemática de salud y desterrar de una vez por todas a la concesionaria, pidió que se consulte el día de la elección, de acuerdo al listado nominal, para tomar la decisión y sacar a la empresa Aguacán del estado. Dos mil millones de pesos anuales es una ganancia inmoral a costa de todos los quintanarruenses. En estos dos años he recibido cientos de miles de quejas en mis redes sociales sobre el trabajo que ha realizado Aguacán. Precios desmedidos, cargos injustos, violación del modelo financiero, falta de obra de drenaje, mala calidad en el agua y encima nos cobran las tarifas más caras de todo el continente. No hay ciudad en Latinoamérica que pague más de agua que nosotros. Por eso hoy propongo la realización de una consulta popular para que saquemos Aguacán de Quintana Roo. Con imágenes de Ricardo Vallejo y Formó para Notivisión, Héctor Belló.